¡Todos somos Anita! José del Bernández, ni una más, otra niña víctima de la violencia sexual y de toda clase de violencia, vejámenes. ¿Cómo se va a representar el representante? ¿Qué va a hacer ante el Congreso para que no sea la última? Nos tocó a nosotros como le ha tocado al país. Eso es un caso que nos damos cuenta. ¿Cuántos no nos damos cuenta? ¿Cuántos niños y niñas son violados diariamente en el país? Y esto es la descomposición social de un país. Esto es la falta de los valores y de la educación. Pero aquí estamos, estamos trabajando, vamos a hacer una avanzada y una cruzada por todo el departamento para recoger las firmas que tengamos que recoger para ese referendo que vamos a aplicar en un proyecto de ley importante. Bueno, la cadena perpetua, pero también tenemos que hacer un llamado a las instituciones del país y al mismo Estado. ¿Dónde está el bienestar familiar, educando? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde está la Defensoría y la Procuraduría en el tema de infancia y adolescencia? Aquí tenemos que reclamarle al país, pero reclamarle también a la sociedad. Pero lo que tengamos que hacer, aquí estamos. Muy tristes, anoche estuve en Almero, Guayabal, recibiendo a la niña con su familia y de verdad que estamos muy golpeados de lo que ha pasado, indignados. Pero no podemos seguir permitiendo que estos marijos, desgraciados, violadores, sigan libremente por las calles de nuestras ciudades y de nuestros municipios, violando niños y niñas. ¿Quiere decir que el Gobierno Nacional no se ha pronunciado directamente sobre esto? Lo que necesitamos es fortalecer. Aquí no podemos crear más instituciones, fortalecer las que hay. Le faltan herramientas al bienestar familiar, más dientes al bienestar familiar, para que pueda fortalecer más el sistema de los niños y las niñas abandonados. Miren, es un ingrediente adicional. Además le costaron que estaba desnutrida. ¿Por qué una niña desnutrida por falta de presencia del Estado, por la mejor alimentación, por la mejor calidad de vida? ¿Cuántos días llevaba esa niña abandonada y no se sabía jurídicamente quién estaba a cargo de ella? Es la mayor presencia del Estado, pero nos vamos a unir para trabajar y para formular la ley que tengamos que formular para la cadena. Coronel Jorge Morales de la Policía Metropolitana de Ibagué. ¿Las acciones que se vienen desarrollando por la muerte, la violación, los vejámenes que recibió Sarita? Sí, la Policía Nacional, nuestro grupo de policía judicial de la CICI, tanto en la Metropolitana como en el Departamento de Policía Tolima, y alineados y articulados con la Fiscalía General de la Nación, seccional Tolima, continuamos con la investigación de este caso, de esta muerte tan lamentable en nuestra niña Sarita, y continuamos recolectando todos los elementos materiales probatorios y con las órdenes de trabajo emanadas por la Fiscalía para continuar de una manera rápida y esclarecer estos hechos, y respetando lógicamente la cadena y la metodología que hay para esta clase de crisis. No es ni una más ni una menos, es ni un niño más ni un niño menos, es que esto no es un tema de niños, Sarita no era una mujer, Sarita era una niña, y la violencia que sufren miles de niños en Colombia es tanto a niños como a niños, así que acá lo que venimos a gritar es con nuestros niños no más, ya no queremos más niños violados, asesinados, secuestrados, y haciéndoles todas estas atrocidades como lo que tuvo que vivir en tan solo tres años de vida Sarita. No solamente Sarita, tuvimos conocimiento acerca de otra bebé de cuatro meses que también ha pasado por esto en manos de un soldado del Ejército Nacional. Eso fue en el departamento del Meta, dicen que fue un soldado del Ejército Nacional, yo lo llamaría un ampón violador de niños disfrazado de soldado, porque lo único que es es un ampón violador de niños, exigimos también claridad y celeridad en este caso, tan solo cuatro meses de edad, a todos un llamado, Colombia por favor, cierren los ojos, imagínense lo que puede llegar a sentir una bebé de cuatro meses, como la bebé del departamento del Meta, una bebé como Sarita de tres añitos, con todo lo que tuvo que vivir, por Dios ya no más, es hora de que toda Colombia deje la incapacidad que hemos tenido todos los adultos de garantizar la felicidad y el respeto pleno con los derechos de luz. ¿Qué es su opinión respecto al gobierno nacional que no se ha pronunciado por eso? No, pues es el común denominador, realmente no es que pase mucho, ya cuando el pueblo se indigna, la ciudadanía grita y eso, entonces ya al final termina el jefe de Estado, el presidente de la República, pronunciándose, pero pues seguramente ayer como jamón se hizo gol, pues me imagino que el presidente sintió mucha alegría y se pronunciaría, pero no le ha valido ni un pronunciamiento en Twitter, la muerte y las atrocidades que le hicieron azar acá en el departamento del Polito, por Dios, presidente Juan Manuel Santos, ¿qué está pasando? Es que el jefe de Estado no es el presidente de los niños, yo espero que el presidente se pronuncie y exija que las investigaciones se den rápidamente y se den con tu interés. ¿Hasta dónde se llegará para la cadena perpetua en el Congreso? Estamos en el referendo de prisión perpetua para violadores, asesinos y secuestradores de niños, estamos recogiendo las firmas en este momento, nos quedan solo dos meses, el llamado es a los colombianos, ayúdennos por favor, entren a la página www.jimajimenez.com, escribanme al correo yjimenez13.com, yo me pongo en contacto con toda esa gente que quiere ponerse esta camiseta, decirle sí al referendo de prisión perpetua, es decirle sí a la felicidad y el respeto pleno por los derechos de los niños. No vamos bien con las firmas, desafortunadamente no llevamos ni más de 500 mil, necesitamos más de dos millones para ir seguros y nos quedan tan solo dos meses, estoy segura que lo vamos a lograr. No han hecho nada por los niños, solo hablan, 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 no han hecho nada por los niños, todos somos ahorita, 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 Justicia, 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 justicia.